La trampa de Nicolás Maduro para impedir la candidatura de María Corina Machado Cuando se pensaba que la entrega de Alex Saab por parte de Estados Unidos a Maduro iba a permitir que María Corina Machado participara en unas elecciones presidenciales libres en Venezuela, ocurrió lo contrario. El Tribunal Supremo confirmó la inhabilidad de 15 años para la candidata. Se trata de una de las armas que históricamente ha usado el régimen para eliminar a sus adversarios políticos. Machado ganó las primarias en octubre pasado con más del 92% de los votos. Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos, unas elecciones fraudulentas. Dijo ella indignada, pero no sorprendida. Al mismo tiempo, Maduro detuvo a 36 militares, periodistas y opositores. El gobierno los acusa de supuestamente conspirar contra el presidente. Hace unos meses, Joe Biden había levantado algunas sanciones económicas con el argumento de que al país regresaría progresivamente la democracia. ¿Engañado?